Capitán de las Cobras No creo que los Leones estén en un nivel más bajo que los Barrio de las Cobras, ¿no? ¿Consideras que estás en menor nivel? Sí, tiene chique, eso está en mi nombre, pero suelte y veremos en la final qué pasa Va a tener que soportar y soportar y soportar hasta que demuestre que efectivamente él es el capitán que debió haber estado hace mucho tiempo Él los puede nombrar, puede decir quiénes son Nombre y apellido, de frente, porque si estás hablando en general, es decir, no hay que meter a todos en el mismo santo Lo sigo diciendo, para mí no estás en tu mejor nivel ¿Consideras que estás en un mejor nivel? No sé si es un mejor nivel que él, pero él está en un nivel bajo Él dijo al principio que no, que había muchas personas que tenían las condiciones para ser capitán Bueno, y es la oportunidad para que reconsidere si ese merece la capitán Quieren barrar o meter en un saco a todo el mundo porque no está compitiendo bien vino como el supercapitán parece que no le gusta que le digan su verdad En los leones también hay gente que está a un bajo nivel Qué chévere, qué chévere No le digas nada No, no todo tiempo Bueno, han tenido palabras duras, ¿no? Siempre que agarra el micrófono y nace es para destrozar No entiendo Yo sí no estoy de acuerdo con ese video ¿Por qué te pasó? ¿Te quieren dar cuenta? ¿Por qué no? ¿Cómo nos van a sacar con esos pelos? Ah, no El pelo de Sabater Dios mío No, el... Un pelo le colgaba, ¿no? No, no, no No, va Y Nacho salió limpiecito Muy limpio Queremos escuchar a ver qué es lo que le tiene que decir Guino Creo que no les quedó claro el mensaje que les di el día viernes, ¿no? En realidad poco me importa lo que los leones opinen de las cobras Nosotros en realidad nos dedicamos a competir Y si ellos quieren decir algo que se lo digan a su capitán Que se refieran a él ¿Por qué a mí? Bueno A ver, a ver Michelle justamente tiene algo que acotar en este momento A ver, ¿qué quieres decir? A mí me hicieron mucho cargamontón cuando yo era capi Ahora pues aguántate Bueno, es verdad El que asume la capitanía Ignacio, Ignacio, ¿quién ha hablado? A ver, Ignacio No es que nos importe opinar Solamente que nos preguntan y contestamos lo que cada uno quiere No es que estamos pendientes de lo que vos haces o no haces Pero es fácil, Ignacio Simplemente digo Yo no tengo nada que hablar del capitán del otro equipo Yo me preocupo por los leones porque es mi equipo Nada más Es fácil Pero es una opinión, ¿no? Así como Michelle, ¿no? Michelle